Navidad que vuelve Unos van alegres y otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegara Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve, vuelve la parranda En noches de reyes, todo el mundo canta Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Traigo un ramillete, traigo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo Voy pa'l olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, dime que me quieres Que me adoras más Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va ¡Eso sí! ¡Sí! ¡Vántame a la gente, el ratón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven pa'l! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! De tu casita De tu casita ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esta es la danza de la chiva, baila el porro y baila el tango Que se va a Guadalajara, donde bailan el guapango Ay Salerosa, que me inspira, este cumbio en Andaluz que te traigo sabroso Esta es la danza de la chiva, baila el porro y baila el tango Que se va a Guadalajara, donde bailan el guapango ¡Ole! 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 Música 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 Este porrito suave cantaré A la mujer más linda que amo yo Este porrito suave cantaré A la mujer más linda que amo yo Es una palmireña sin igual Nacida en este valle señorial Es una palmireña sin igual Nacida en este valle señorial Por eso digo yo cuando la voy a pasar Palmire señorial Gracias te doy Por eso digo yo cuando la voy a pasar Palmire señorial Gracias te doy Palmireña Como te quiero Palmireña Ay por ti me muero Palmireña Ay como te quiero Palmireña Ay por ti me muero Música Para ti mi canto Música Es una palmireña Es una palmireña sin igual Nacida en este valle señorial Es una palmireña sin igual Nacida en este valle señorial Por eso digo yo, cuando la veo pasar, Palmireña señorial, gracias te doy Por eso digo yo, cuando la veo pasar, Palmireña señorial, gracias te doy Palmireña, como te quiero, Palmireña, por ti me muero Palmireña, como te quiero, Palmireña, por ti me muero Oiga, vea Señorial, perdida, Señorial Señorial, perdida, Señorial Señora, señora Hice una carta pa' Dinaluz en la frontera del sur en Leticia Pa' que no diga que es ingratitud, que lo he olvidado por otra distinta Quise comprarle en la pedrea los amuletos que tienen tabú Todas las cosas me parecen feas para brindárselas a Dinaluz Con cual moneda te puedo comprar, si nunca la han hecho y si nunca la harán Iba buscando por todas las fronteras, cosas bonitas pa' ti en Villanueva Iba buscando por el Amazonas, cosas muy lindas pa' ti bella mona Iba buscando por el Orinoco, el caimán encantado que vuelve a uno loco El traje piraña de bellos colores, que en el Amazonas la gente se come ¡Aú! ¡Aú ya! ¡Au ya! ¡Aú ya! ¡Aú ya! Yo vi a los indios del Putumayo y me ofrecieron una brujería Yo iba a comprarla, lo estuve pensando, ay para ver si así tú me querías Yo que te quiero sin hacerme nada, como será si me das brujería Allá en Leticia, allá en la frontera, la gente miraba mi triste actitud Que brasilera ni que brasilera, a mí me enloquece nomás Dinaluz Pocas monedas te puedo comprar, si nunca la han hecho y si nunca la harán Iba buscando por toda la frontera, cosas bonitas pa' ti en Villanueva Iba buscando por el Amazonas, cosas muy lindas pa' ti bella mona Iba buscando por el Orinoco, el caimán encantado que vuelve a uno loco Que traje piraña de bellos colores, que en el Amazonas la gente se come Y se comió a la tiro Iba buscando por el Amazonas, cosas muy lindas pa' ti bella mona Iba buscando por el Amazonas, cosas muy lindas pa' ti bella mona Música Tienes la mujer más linda, tina, 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 que tiene los ojos verdes, tina, 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 bella dulce como miel, tina, 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 de la cabeza a los pies, tina, 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 tina Música Música Tienes la mujer más linda, tina, 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 que tiene los ojos verdes, tina, 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 bella dulce como miel, tina, 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 de la cabeza a los pies, tina, 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 t Anda Peluta 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 ¡Ey! Si yo fuera un pajarito No me metería a volar Me metiera en mi nidito A llorar mi soledad Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera A tus hombros hiciera un vuelo Quisiera y no quisiera Pa' besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lástima que no puedo Quisiera y no quisiera En la palma de mi mano Yo quisiera retratarte Para cuando estés ausente Alzar la mano y besarte Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera Si yo un pajarito fuera Quisiera y no quisiera Me metiera en tu cenito Quisiera y no quisiera Como un pañuelito en seda Quisiera y no quisiera Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera No me metería a volar, quisiera y no quisiera Me metiera en mi nirito, quisiera y no quisiera A llorar mi soledad, quisiera y no quisiera Fiel surtidor de hidalguía, manizales rubrosas Bajo tu cielo de rosas, canta el viento su alegría Tan dulce es la tiranía, de tu belleza preclara Que antes de que yo te amara, mi corazón te quería Hay manizales de malva, hay manizales de ensueño Con los zafiros del alba, gorda su ofrenda mi ensueño Hay manizales de plata, hay manizales de armiño Prendí a tu cuello de nada, el collar de mi cariño Toro de pena y despío, sobre el redón del sonoro Fin que en caracolas de oro Las carrejas del rocío, toda la feria es un río De jubiló un día su cena, y el sol cierra su faena Con banderillas de estío Hay manizales de malva, hay manizales de ensueño Con los zafiros del alba, gorda su ofrenda mi ensueño Hay manizales de plata, hay manizales de armiño Prendí a tu cuello de nada, el collar de mi cariño Dame a beber guarapera, de tu sabroso guarapo Guarapera, guarapera, dame beber tu sabroso guarapo Guarapera, guarapera, dame beber tu sabroso guarapo Y después que me lo de ¿Dónde va, dónde va? ¿Dónde va, dónde va? ¿Dónde va, dónde va? Guarapera, guarapera ¡Tuba! ¡Dame beber guarapera! ¡De tu sabroso guarapo! ¡Dame beber guarapera! ¡De tu sabroso guarapo! ¡Guarapera! ¡Guarapera! ¡Dame beber tu sabroso guarapo! ¡Guarapera! ¡Guarapera! ¡Dame beber tu sabroso guarapo! ¡Guarapera! 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 ¡Con el sabor! ¡Con el sabor! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí Que baile a esa niña Sí, sí Que baile a Lupita Sí, sí Que quiere bailar Mambo Sí, 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 sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí Que le pasa a Lupita No sé Que le pasa a esa niña No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá Que dice a su papá Que no Que dice a su mamá Que sí Que baila esa niña Sí, sí, sí Que baila a Lupita Sí, sí Que quiere bailar Mambo Sí, 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 sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí 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 Que le pasa a Lupita No sé Que le pasa a Lupita No sé Que le pasa a esa niña No sé Que es lo que quiere Bailar Porque ella no baila Su papá Que dice a su papá Que no Que dice a su mamá Que sí Que baila esa niña Sí, sí Que baila a Lupita Sí, sí Que quiere bailar Mambo Sí, sí, sí Sí ¡Piu! Sabes te siento en mi vida Como una obsesión Sabes que roja la herida De mi corazón Sabes mis horas a solas Me acuerdo de ti Y una agonía de aurora Me encuentras llorando Llorando, llorando Llorando, llorando Por un gran amor Sabes la dicha perdida Que hay entre los dos Sabes los besos Que un día dijeron adiós Hoy te reclaman Inútil promesas de amor Sabes son huellas Que nunca borró el corazón Sabes, sabes, sabes Sabes, sabes Sabes, sabes Que mi mundo atormentado Será mi mundo Mi mundo entero Sabes, sabes, sabes Sabes, sabes Sabes, sabes Que yo te quiero Y te quiero Y te voy cantando Mi amor sincero Sabes, sabes Sabes, te siento En mi vida Como una obsesión Sabes Que roja la herida De mi corazón Sabes Mis horas a solas Me acuerdo de ti Y una agonía De aurora Me encuentra Llorando, llorando Llorando, llorando Por un gran amor Sabes Sabes La dicha perdida Que hay entre los dos Sabes Los besos Que un día Dijeron adiós Hoy te reclaman Inútil promesas De amor Sabes Son huellas Que nunca borró El corazón Sabes, sabes, sabes Sabes, sabes Que mi mundo atormentado Será mi mundo Mi mundo entero Sabes, sabes, sabes Sabes, sabes Sabes, sabes Que yo te quiero Y te quiero Y te voy cantando Mi amor sincero Anoche no pude llegar a ti Hice dar un grito Pa' desahogar Entonces me puse Fue a meditar Que uno viene al mundo Es pa' sufrir Y me aguantó la tormenta El mar estaba picao Y me aguantó la tormenta El mar estaba picao Peligraba mi barqueta Y yo estaba al otro lado Peligraba mi barqueta Y yo estaba al otro lado Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Pescador, 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 P Y me mataba el deseo, de estar contigo en el rancho Porque sabes que te quiero, y no puedo sufrir tanto El pescador de Barú, se refugia en Cartagena El pescador de Barú, se refugia en Cartagena Y siempre llora su pena, por causa de la mareta Y siempre llora su pena, por causa de la mareta Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Pescador de Barú, Pescador de Barú Pescador de Barú, Pescador de Barú Pescador de Barú, Pescador de Barú ¡Pescador! Pescador de Barú Carmenza, muchacha bonita, morena, cristiana, de la madre patria Conserva de tu tierra España, el garbo y salero que tiene tu andar Te quiero, Carmenza bonita, te quiero, Carmenza del alma La obra que hay en tu boquita, quisiera, Carmenza, poder saborear Ay, si te comparan con los luceros, y el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan que tú me has dado, seguro yo les respondería Que a tus ojos me han embrujado, que tú caminarme en camelo Que te enseño mucho, Carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Y solo espero que te llegue el día que sea novia mía, que sea tu pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello, quiero yo de ti Te quiero, Carmenza bonita, te quiero, Carmenza del alma Porque he perdido la calma, muchacha española de mi corazón Ay, si te comparan con los luceros, y el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan que tú me has dado, seguro yo les respondería Que a tus ojos me han embrujado, que tú caminarme en camelo Que te enseño mucho, Carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Y solo espero que te llegue el día que sea novia mía, que sea tu pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello, quiero yo de ti Te quiero, Carmenza bonita, te quiero, Carmenza del alma Porque he perdido la calma, muchacha española de mi corazón De mi corazón, de mi corazón Que linda esta cumplea, mi amor Quítame, huepajé Va a bailar la cumbia costeña Va a bailar la cumbia sabrosa Se precisa un llamador Y una buena cumbadora Se precisa un acordeón Y una buena guacharaca Un buen ron para beber Y una buena flauta de millo Y una negra bien sabrosa Que te grite huepajé Huepa, huepajé Huepa, huepajé Huepa, huepajé Huepa, huepajé México, Costa Rica, Panamá y todo el mundo Pa' bailar la cumbia costeña Pa' bailar la cumbia sabrosa Se precisa un llamador Y una buena cumbadora Se precisa un acordeón Y una buena guacharaca Un buen ron para beber Y una buena flauta de millo Y una negra bien sabrosa Que te grite huepajé Huepa, 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 huepajé 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 Gracias por ver el video